Música Como florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Lidita, bonita Como florecita Así es la muchacha Que enamoro yo Como florecita Que guarde el rocío Y luego lo entrega A los rayos del sol Así es la muchacha Que espera que ansía Que calme sus labios La sede de mi amor Oh, bonita, bonita Como florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Bonita, bonita Como florecita Así es la muchacha Que enamoro yo Como florecita Que guarde el rocío Y luego lo entrega A los rayos del sol Así es la muchacha Que espera que ansía Que calme sus labios La sede de mi amor Amén Y luego lo entrega La sede de mi amor